Con OXXO, todos juegan. ¿Quién va? No se preocupe. Yo voy. El jugador más valioso es el que más estrellas acumula con OXXO, premia. Compra 70 pesos de productos Kellogg's, Pringles o Cheez-It, obtén una estrella, acumula y participa para ganar increíbles premios. OXXO, a la vuelta de tu vida. Con OXXO, todos juegan. ¿Quién va? No se preocupe. Yo voy. El jugador más valioso es el que más estrellas acumula con OXXO, premia. Compra 70 pesos de productos Kellogg's, Pringles o Cheez-It, obtén una estrella, acumula y participa para ganar increíbles premios. OXXO, a la vuelta de tu vida.